La Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos contra la Salud realizó la 17ª incineración de narcóticos de este 2018 como producto de los diversos aseguramientos realizados en diversos operativos. En esta ocasión, 3,999 gramos de marihuana y 264 gramos de cocaína relacionados en 23 averiguaciones previas por investigaciones realizadas desde 2013 y que por instrucción judicial fueron destruidos mediante la quema. Por otro lado, agentes de la Policía Ministerial dieron cumplimiento a una orden de aprehensión girada en contra de Juan N. por delitos contra la salud relacionado en la carpeta administrativa 115 diagonal 2016. Juan N. fue detenido en la vía pública de la región 89 no sin antes hacerle de su conocimiento los derechos que le asisten en su calidad de imputado así como las causas que propiciaron su detención. ACONNASSACÓN millionaire mercórd de la Salud licenciado PAL economía metal ól culpando ¡Gracias!